Resident, Hernán Cataño, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 Saints te маленькие, está en Urbana Play 104.3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cada semana. Nueva música. De todo el mundo. Did you know freedom exists in a school book? Did you know madmen are running in a prison Within a jail, within a gale Within a white, free, protestant maelstrom We're perched headlong in the edge of boredom We're reaching for death in the end of a candle We're trying for something that's already found us 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Está en Urbana Place 104.3. 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 Estar en Urbana Place 104.3. Estar en Urbana Place 104.3. Two Ombana Place 104.3. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!